Nosotros tenemos una nueva Cámara porque nunca nos hemos sentido representados por la Cámara de Comercio. Esta es una problemática que es de toda la vida y nunca la Cámara de Comercio se ha molestado en venir y resolver esta situación. Ahora realmente los comercios están agonizando, no tienen espalda para seguir sosteniendo esta clase de competencia desleal. Para nosotros es duro tomar estas medidas porque imagínate que luchar contra otra gente que está trabajando no es lindo, es feo, te sentís mal, pero a la vez no queda otra solución porque de igual manera es una competencia desleal y además no hay lugar para circular, no hay lugar por donde estar, nos va a llevar a un contagio que la verdad que nosotros no queremos que los focos de contagio sean en los comercios, queremos poder respetar los protocolos, todos estos negocios respetan absolutamente todos los protocolos, las galerías también. Además hay algunos manteros que antes tenían sus locales en las galerías y ahora decidieron estar de manteros porque pueden cobrar asignaciones, pueden cobrar salarios y además no pagan impuestos y bueno, o sea realmente la situación está mal, nosotros esperamos que la municipalidad y todos los organismos competentes como el COE, que es el organismo encargado de que se cumplan los protocolos, que tome medidas, que venga y accione, que no tengamos que hacer nosotros esto porque el COE tendría que haber hecho respetar, casi nos fundimos nosotros por los protocolos, casi hay 600 negocios cerrados que pagaban impuestos y ahora estamos saliendo de esta situación y que se respeten. La gente que tiene mantas no puede respetar protocolos, ¿cómo lo va a hacer? Si no tienen los recursos, no tienen los medios, están en el piso, ¿cómo van a hacer respetar los protocolos? Carol, esta cámara que hicieron ustedes de forma para contribuir a los comerciantes, ¿cuál es el acompañamiento? ¿qué apoyo legal brindan? Bueno, nosotros nos hemos asociado de manera civil, como lo manda la ley, hemos seguido todos los pasos, ya tenemos la asociación, tenemos el certificado de que estamos en formación, somos cámaras en formación y tenemos el apoyo de todos los comercios que se quieran sentir representados sin perjuicio de que puedan pertenecer a la otra cámara, que si brinda algún beneficio en buena hora, no nos viene mal. Yo como comerciante, si hacen cosas buenas, estoy de una, a nosotros no nos molesta que pertenezcan a la otra cámara, porque esto no es una competencia, se trata de trabajar para el comercio, nada más, no se trata de perjudicar a nadie.